Las fiestas sagocinas prácticamente están a la vuelta de la esquina, por ello la zona del árbol de la paz tiende a complicarse en el tráfico. Sin embargo, la policía de tránsito instalará tres anillos de seguridad para facilitar el acceso. Uno que es cercano, que es propiamente en las entradas de la feria, un anillo intermedio que es allí por el árbol de la paz y todos esos sectores donde las personas a veces hacen congestionamiento y un tercer anillo que es más alejado, que es para evacuar rápidamente algún accidente que se dé. Más de 15 agentes de tránsito serán los encargados de mantener el orden vial en la zona del campo de la feria. Mucha gente quizás quiere estacionarse a la par de las ruedas y eso es prácticamente imposible por los espacios que no existen. Así que la recomendación es que busque parqueos, aunque le toque un poco alejado, pero lo deja seguro en un parqueo privado. Y si no, pues que también que camine, que haga ejercicio, que se coordine con alguna persona vecina para que puedan ir en familias y no saturar los parqueos. Los automovilistas deben evitar hacer uso de los ejes preferenciales o podrían hacerse acreedores de multas. Que respete los ejes preferenciales principalmente porque esto nos ocasiona bastante embotellamiento. Las esquelas son de 57, de 34 y de 11. El dispositivo de seguridad vial se instalará desde el 1 hasta el 6 de agosto para evitar cualquier tipo de calamidad. Con imágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias Cotrovisión.